Mientras no sepas por qué y cómo la ejerces, la libertad no vale nada, no es voluntaria, tampoco es un derecho. Al elegir responsablemente, eliges aceptar lo que recibes y lo que rechazas de esa elección, consciente de sus resultados y consecuencias. ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Por qué haces lo que haces? Cuando estés frente a una elección, pregúntatelo. Y pregúntate cómo responderás ante ello. Una vida solo es plena cuando se vive en libertad consciente y responsable. Sin esto, la libertad no vale nada y no vale nada porque ni siquiera es real. Prefieres ser autor o espectador. Tú decides.